Atención que se viene Talleres, el centro, la pelota le queda atrás, vale Reynoso, gol, gol, sí, 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 Talleres, gol, de la T, de la T, Talleres, redondita le quedó a Reynoso, bomba y adentro, gana Talleres, 2 a 1. A veces pasa, lo dijimos tantas veces, esto de salir jugando, mirá lo que hace Andrada, qué error, son 4 hombres de Talleres, la corre Palacios, llega al fondo, el centro atrás, ahí la toma, Reynoso se perfila, el zurdazo recto, era Menéndez, no era Palacios, domina la pelota Reynoso a colocar, no puede hacer nada Andrada, Estuvimos hablando, cuando insistís con esta manera de jugar, alguna vez te fallo, te termina concretando el rival, gana Talleres y otra vez la fiesta cordobesa.